El llanto de un niño te hace despertar Anunciando que la noche terminó Aunque está muy frío el fuego encendió No mires muy lejos, está en tu interior Sueña y cree que la esperanza nació Calla y escucha, se siente en el viento su voz Donde la voz se pierde está el secreto La oración de mi alma anuncia Al cerrar los ojos puedes escuchar El llanto de un niño te hace despertar Anunciando que la noche terminó Aunque esté muy frío el fuego encendió No mires muy lejos, está en tu interior Donde la voz se pierde está el secreto La oración de mi alma anuncia Que sueña y cree que la esperanza nació Calla y escucha, se siente en el viento su voz Sueña y cree que la esperanza nació Calla y escucha, se siente en el viento su voz Sueñita Zornada Fiu y escucha, se siente en el viento su voz Salamadas Caro gazo y escucha Tinta en el viento su voz Gracias.